Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Spaniard Performance y hoy vamos a estar hablando de un tema que es ligeramente más complejo de explicar y ligeramente más complejo de comprender simplemente porque tenemos una idea arraigada alrededor de este tema que es difícil de sacar de nuestra cabeza porque utilizamos un término que se debería utilizar para una medición científica, una medición precisa del movimiento y lo hemos acabado utilizando como algo abstracto dentro del vocabulario que nosotros utilizamos en el rendimiento. Entonces el tema de hoy va a ser la potencia, porque la potencia no es un buen indicador, porque el entrenamiento de potencia en sí mismo no existe como tal y todo el mérito de este vídeo va directamente para Vadillo simplemente porque él fue la primera persona de la que yo escuché esto y realmente dije, joder, estamos haciendo algo que realmente no es correcto, aunque vamos también a entender un poco lo que implica hablar de potencia dentro de unos círculos u otros y tenemos que llegar a comprender eso también, tampoco podemos negarlo todo y hacer que nada valga porque al final de eso trata la comunicación, pero vamos a explicar un poquito más a nivel conciso, a nivel más detallado por qué esto puede llegar a equivocaciones y por qué luego cuando una persona o un entrenador de poder físico que realmente tiene la posibilidad de hacer mediciones de potencia que son un poco más exactas a través de la medición de la fuerza con el uso de plataformas de fuerza, por ejemplo, que ahora está bastante de moda, pues podemos ver por qué eso puede llevar a bastantes errores y acaba llevando a muchos errores a la hora de medir y de sacar datos, etc. Entonces yo creo que es útil simplemente para cualquier entrenador para el bien preparador físico, cualquier fisio que al final en algún momento de su vida va a acabar utilizando este tipo de datos porque es verdad que quizá ahora no sea tan asequible para todo el mundo, pero poco a poco y nos hemos dado cuenta que en los últimos años se está volviendo mucho más asequible para la gran mayoría de profesionales de deportistas que acaban teniendo alguna experiencia que otra con las plataformas de fuerza y el saber utilizar esto yo creo que es muy importante. Entonces os dejaré también el link de la entrevista de Vadillo donde él explica este concepto súper rápido y súper fácil y súper bien explicado y creo que os recomiendo ver ese vídeo antes de ver el podcast porque en el podcast yo me voy a meter a ver cosas quizá un poco más en detalle desde una perspectiva de un preparador físico, pero bueno, como siempre, antes de empezar, una de las cosas que os estoy pidiendo últimamente a los que veis el podcast, tanto lo estáis escuchando en el coche como lo estáis escuchando por la calle o lo estáis viendo en el canal de YouTube recordaros que lo vais a poder ver de cualquier manera y lo vais a entender de cualquier manera, pero eso, que lo compartáis en vuestras historias porque eso ayuda un montón últimamente cuando estáis compartiendo todos aquellos, hicimos el webinar y lo compartisteis mucho también se han compartido muchos podcasts últimamente y hacen que el podcast, que es la parte que a mí más me gusta de la difusión de información, llegan muchas más personas, más que Instagram, que me gustaría ya poder quitarme de Instagram pero eso nunca llegará a pasar, pero bueno, toda la parte del podcast, la parte de los vídeos de YouTube que estamos haciendo aquí es la parte que más me ayuda a mí y la que más me gusta y yo creo que la que más ayuda realmente a entrenadores y a entrenadores físicos, así que nada, lo que os pido hoy es eso, que le echéis una foto, un pantallazo lo pongáis en vuestras historias, me mencionéis e incluso si queréis sacar conclusiones, ideas, comentarios, lo que sea, todo aquí en los comentarios, en la historia, donde sea, porque la verdad es que a mí me encanta ver eso y el feedback me ayuda un montón para poder seguir subiendo contenido y como siempre, si eres deportista o eres entrenador que está buscando entrenar, tengo los entrenamientos, tanto de Spanel Mezzo 3.0 como de Foundations y sin material abajo y también tenéis el descuento de B-Truth con ese código SPANIAR10 para conseguir un 10% de descuento sobre el encoder. Y por último, una de las noticias que además viene bastante acorde al tema que tratamos hoy, que probablemente ya lo haya contado en un podcast anterior con Marcos Soriano pero Hawking Dynamics ahora va a ser sponsor de este podcast, entonces os invito a que le echéis un ojo tanto a la información que va subiendo Hawking Dynamics como a muchas de las cosas que el podcast que hicimos con Marcos porque para mí es una compañía espectacular y que está haciendo las cosas muy muy bien dentro de este mundo de las plataformas de fuerza, sobre todo en la rigurosidad como uno de los objetivos que tengo yo con este podcast y con esta información que vamos compartiendo y las entrevistas que tenemos con todos los preparadores físicos o entrenadores o científicos que vienen a este podcast, así que os invito a que le echéis un ojo y nada, vamos a entrar con el podcast. Estás escuchando el podcast de Spaniel Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental soy Rodrigo Alvira y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión este es tu podcast Bueno, lo primero de todo que vamos a tratar antes de meternos en la parte más específica del tema de la potencia es principalmente qué se entiende por potencia hoy en día y por qué no me parece que sea tan equivocado que esto se vea así. Tenemos que entender que la palabra potencia en la mayoría de los casos cuando la estamos utilizando, incluso cuando la puede utilizar un padre para referirse a una acción de su hijo en el deporte, como la puede definir un deportista como un entrenador Hablamos de potencia, siempre hablamos de la capacidad de un sujeto de producir fuerza a alta velocidad lo más rápido posible, que es al final el objetivo del deporte a nivel atlético en todas esas acciones más atléticas en las cuales buscamos el máximo output posible Entonces, el objetivo siempre de esta palabra es la facilidad de comunicar esa acción la facilidad de comunicar la acción de la máxima capacidad de producir fuerzas a la máxima velocidad posible porque siempre lo que buscamos, que siempre haya la máxima fuerza posible lo más rápido posible, porque si la máxima velocidad la aplicamos a una mínima la máxima fuerza la aplicamos a una mínima velocidad, eso no nos va a dar los resultados que nosotros queremos Entonces, hay que comprender que esa palabra define muy bien esa acción para muchas personas y que eso no lo vamos a perder nunca y no lo deberíamos perder también porque al final, en los círculos más coloquiales dentro del mundo del entrenamiento eso va a tener que ser utilizado así y tenemos que facilitar la comunicación no podemos hacerla más compleja por lo tanto, hay que seleccionar cuándo sí y cuándo no podemos modificar los términos Tanto como yo siempre critico el uso de la terminología de prevención de lesiones porque creo que podemos sustituirlo por un término que es tan sencillo de explicar como minimizar el riesgo de lesiones por mucho que aumentemos por una palabra el concepto creo que en este caso definir la potencia es muy complejo es muy complejo definir por qué la potencia realmente no es un indicador de rendimiento y tener que explicar esto a todo el mundo sería muy muy complicado por lo tanto, tenemos que entender que la comunicación es lo que prima realmente cuando hablamos con deportistas y cuando hablamos con otros entrenadores o nos comunicamos entre nosotros pero lo que tenemos que entender y lo que vamos a ver hoy es por qué la potencia realmente no es la que dicta el rendimiento sino que la potencia no es más que un resultado del rendimiento cuando nosotros hablamos de imaginémonos un deportista que con su propio peso corporal está buscando su máximo output posible si esta persona busca saltar lo máximo posible ser lo más rápido posible decir que está buscando ser lo más potente posible no es 100% cierto es más, lo que esa persona está realmente buscando con su propio peso corporal sin añadir ningún tipo de cargas ni nada parecido es maximizar la fuerza máxima es buscar aumentar su capacidad de producir fuerza ante su masa entonces esto ya de por sí va a indicar que el resto de variables van a modificarse la potencia va definida por la fuerza y por la velocidad por lo tanto a mayor fuerza y a mayor velocidad mayor va a ser la potencia podemos mantener una variable como la velocidad constante y aumentar la fuerza y la potencia va a aumentar podemos aumentar la fuerza constante aumentar la velocidad y la potencia va a aumentar entonces lo que tenemos que entender aquí es que cuando nos encontramos con una acción de rendimiento normal y corriente en la cual ese sujeto va a tener un peso corporal que puede tener ligeras variaciones imaginémonos 90, 93, 94 kilos que puede cambiar el peso de un sujeto incluso a veces más o menos pero el objetivo de ese sujeto es aumentar su fuerza máxima y su fuerza máxima no es aumentar la capacidad de fuerza que tiene para empujar un objeto externo es decir, la máxima carga posible levantar no es lo mismo la fuerza máxima aplicada ante la misma carga es la máxima cantidad de fuerza que yo puedo aplicar ante la misma carga si yo aumento esa capacidad esa fuerza máxima ante la misma carga por ende aumento la velocidad al aumentar la velocidad también aumento la potencia entendemos lo que está sucediendo aquí entonces la potencia no es más que un resultado de todo esto no es un indicador de rendimiento lo que la causa del rendimiento de la mejora de rendimiento es el ser capaz de aumentar esa fuerza máxima ante la misma carga ante la misma masa y eso va a dictar que la velocidad aumente y va a dictar que la potencia aumente en sí entonces cuando hablamos de la potencia la potencia no es más que un resultado al igual que la velocidad no es más que un resultado también de la fuerza máxima aplicada ante esa misma masa por lo tanto no tiene sentido hablar de que estamos intentando maximizar la potencia porque es verdad que sí que se puede maximizar a través de todas esas acciones con la misma masa del sujeto pero también tenemos que tener en cuenta que eso no siempre va a determinar el rendimiento y por eso ¿a qué me refiero? a que me refiero a que si estamos hablando de dos personas diferentes dos deportistas que están haciendo la misma acción un deportista tiene 90 kilos y un deportista tiene 100 kilos y ambos corren a la misma velocidad y estamos teniendo en cuenta que el objetivo es correr que el objetivo es ganar una carrera no es pegarnos contra un contrincante no es hacer un placaje ni nada parecido en este caso que en muchos deportes esto sí que puede ser necesario en deportes de contacto como puede ser el fútbol americano como puede ser el rugby incluso el baloncesto va a tener contactos en algún momento que otro pero lo que queremos decir con esto es que dos personas dos deportistas que tienen pesos diferentes pero alcanzan el mismo nivel de rendimiento al fin y al cabo la misma altura de salto o la misma velocidad van a estar produciendo niveles de potencia diferentes por su masa simplemente y eso no está dictando un mejor o menor rendimiento cuando estamos hablando de la velocidad a la cual esa persona se está moviendo está cambiando dirección etcétera etcétera por lo tanto para sintetizar esto lo que dicta rendimiento es la capacidad de fuerza máxima que nosotros somos capaces de aplicar ante una misma masa que es la nuestra no solo eso sino yendo un poco más allá porque no es 100% verdad de esto es que en acciones deportivas en las cuales tenemos un tiempo limitado de esa acción de esa aplicación de fuerzas lo que va a dictar es esa cantidad de fuerzas que nosotros podemos producir en el mínimo tiempo posible es decir nosotros tenemos un tiempo determinado y tenemos que conseguir aplicar la máxima cantidad de fuerza posible en el mínimo tiempo posible o en el tiempo determinado que nosotros realmente requiramos para completar esa acción como puede ser el tiempo de contacto dentro de un sprint dentro de una aceleración dentro de un salto vertical dentro de un cambio de dirección vale todas estas acciones van a tener diferentes variables que van a determinar mejor o peor rendimiento que al final mejor o peor rendimiento es en un deporte meter un punto o llegar antes a una pelota que otro deportista entonces simplemente tenemos que llegar a entender eso yo creo que esto está bastante bien explicado entonces si nos vamos a dos escenarios en los que nos podemos encontrar que un que un entrenador puede estar utilizando la potencia de manera equivocada una vez tenemos claro que este concepto realmente no es determinante determinante del rendimiento que es una causa que no hay que aunque haya una correlación no es la causa de rendimiento tenemos que entender que hay dos escenarios en los cuales esto puede llegar a provocar un problema real una de las cosas que pasa nosotros analizando todo el trabajo de VBT de Velocity Based Training de entrenamiento basado en la velocidad es que muchos entrenadores se basan en básicamente en utilizar la potencia en utilizar la prescripción de la potencia es decir utilizar la potencia que nosotros obtenemos a través de la velocidad a la que se levanta una carga para que ellos prescriban la potencia y buscan maximizar la potencia el problema de esto es que si nosotros he dibujado una gráfica si lo estás viendo en vídeo en la cual esa relación de V invertida que hay entre la potencia y la carga lo que sucede es que la potencia siempre va a venir dada por una carga que normalmente va a ser intermedia si nosotros nos fijamos en una curva de fuerza velocidad la potencia siempre va a venir dada por una carga más bien intermedia entonces vamos a estar sacrificando o sacrificamos velocidad o sacrificamos fuerza en busca de la potencia óptima de la máxima potencia porque se va a maximizar a través de una carga solo entonces a través de eso primero que no es muy eficiente el estar entrenando simplemente para para trabajar con esa para maximizar esa potencia no tiene ningún sentido porque realmente sabemos que trabajando en diferentes zonas de la curva de fuerza velocidad nosotros vamos a conseguir una serie de adaptaciones que además no solo van a mejorar esa porción de la curva de fuerza velocidad sino que van a transferir al resto de las porciones de la curva de fuerza velocidad de mayor o menor medida y aparte que el entrenamiento se va a basar en trabajar en estas diferentes partes de la curva de fuerza velocidad no solo en trabajar en una parte cuando estamos trabajando con cargas externas por lo tanto no tendría ningún sentido y después es que a veces y esto yo realmente no lo sabía hasta hace muy poco pero hay entrenadores y preparadores físicos que programan a través de la potencia es decir no solo está equivocado el buscar maximizar la potencia porque nos vamos a encontrar un poco en tierra de nadie como siempre sino que hay entrenadores que dicen vamos a trabajar al 90% de la potencia máxima hoy o sea vamos a buscar una carga que trabaje al 90% de la potencia máxima que realmente aparte de que no tiene ningún sentido puede llegar incluso a ser confuso ¿por qué? porque si nosotros buscamos trabajar al 90% de esa potencia máxima debido a esa relación de V invertida que tiene la potencia con la carga nos vamos a encontrar en que el 90% de la potencia máxima son dos cargas puede ser una carga mayor o puede ser una carga menor ya que sabemos que hay una carga determinada que está más o menos en mitad de esa curva de fuerza velocidad si nosotros buscamos trabajar con el 90% de la potencia imaginémonos que esa carga para maximización de la potencia son 100 kilos podríamos hablar de que el 90% de la potencia máxima podrían ser 90 kilos o podrían ser 115 kilos aquí los porcentajes no los acabo de inventar entonces imagínate que estamos hablando de trabajar a 90 kilos en una sentadilla o trabajar a 115 kilos son dos cosas realmente diferentes es decir nos encontraríamos en dos porciones diferentes de la curva de fuerza velocidad ¿cuál de las dos realmente queremos trabajar? ¿el 90% por debajo o el 90% por encima con más o con menos carga? o sea que es que no llega a tener ningún sentido incluso me cuesta rebatir esto porque no había caído en que eso se llegaba a utilizar a través del UBT una de las aplicaciones equivocadas de la utilización del UBT ha sido esta y yo no lo sabía hasta hace muy poco entonces no tiene mucho sentido llegar a aplicar esto esto se transfiere a veces a que algunos probadores físicos utilizan esto cuando utilizamos un Teneri Sprint que no sé si alguno de los que estéis usando esto lo habréis utilizado alguna vez pero que es básicamente un equipamiento que lo que hace es atarse a un cinturón a la cintura o un arnés incluso en acciones de sprint y que mide la fuerza horizontal que mide la velocidad que puede añadir ciertas cantidades de fuerza 10-15% del peso corporal para hacer sprints resistidos con unas variables mucho más eficientes digamos a la hora de hacer este sprint y muchas veces se programa a través de la potencia dentro de dentro de todos esos ese tipo de trabajo y realmente como hemos dicho es que la potencia no es el objetivo final el objetivo final es la fuerza máxima dentro de la acción con la masa a la que nosotros nos enfrentemos y dentro del tiempo determinado que nosotros tengamos para aplicar esa fuerza entonces sigue sin tener mucho sentido al programar a través de la potencia esto una vez más Vadillo en esa entrevista lo explica súper bien y mucho más rápido de lo que lo he explicado yo la segunda parte es cuando nos encontramos con plataformas de fuerza la medición de la potencia y volvemos con el mismo argumento de antes la potencia no es más que una derivada como hemos dicho de la fuerza y de la velocidad y esta derivada también va a depender mucho de la acción que nosotros estemos realizando no va a tener nada que ver si nosotros estamos realizando un salto con rebote o un drop jump o un CMJ va a cambiar mucho pero lo que dicta ahí es la fuerza máxima que nosotros somos capaces de aplicar ante esa misma masa en el tiempo que nosotros tenemos para aplicar esa fuerza no es la potencia que nosotros estemos creando dentro de ese ejercicio sino que es la fuerza la causa es la fuerza la potencia no es realmente la que la que está dictando ese rendimiento porque hemos hablado mucho antes ya de por qué eso no va a ser así entonces una de las cosas que a mí sí que me gusta utilizar porque es verdad que la potencia como hemos dicho antes sí que describe la fuerza que nosotros estamos aplicando a la velocidad que nosotros estamos aplicando y para sacar un poco esa dependencia que tiene la potencia de la masa es utilizar la potencia relativa la potencia relativa la potencia de frenado la potencia propulsiva relativa dentro de un CMJ por ejemplo lo hemos utilizado a veces porque sí que puede ser ligeramente sensible a la fatiga puede ser ligeramente sensible a los cambios y es una métrica más que podemos utilizar para la medición de cambios que puede estar sucediendo a nivel de preparación de readiness o a nivel de cambios que nosotros estamos consiguiendo a través del entrenamiento entonces esa es la clave del trabajo de potencia teniendo en cuenta que tenemos que hacer fácil la comunicación entre el entrenador el deportista y el resto de personas del staff la palabra potencia va a tener siempre un significado diferente abstracto pero cuando nosotros nos pasamos a mediciones a utilización de plataformas de fuerza a programación del entrenamiento la potencia realmente no es tan importante como se puede hacer pensar en ese concepto abstracto entonces tener siempre esto en cuenta en el momento en que tengas la posibilidad de utilizar las plataformas de fuerza tener eso en cuenta también cuando utilices VBT utiliza la velocidad no utilices la potencia utiliza siempre la velocidad porque esto es para que el entrenamiento basado en la velocidad está hecho para la medición de la velocidad ante diferentes cargas y tú buscas maximizar la velocidad ante cada una de esas cargas y la potencia no es más que una derivada una vez más y no realmente no te va a dar la información que tú buscas y que tú necesitas porque te estás alejando más de la propia causa y sobre todo tener esto en cuenta y saber separar saber separar la comunicación saber separar la comunicación a un estudiante la comunicación a un aprendiz un deportista preparador físico que está aprendiendo dentro del mundo de las ciencias del deporte y de la aplicación de la fuerza y del entrenamiento de fuerza de acondicionamiento y de preparación física y eso es todo es un concepto que es que a mí se me hace súper es difícil de explicar a veces porque estamos tan metidos en ese concepto abstracto que incluso a veces no llega no llega a tener sentido para muchos entrenadores incluso muchos entrenadores acaban poniéndose a la defensiva porque porque han utilizado la potencia mucho y porque es muy difícil sacarles de ese concepto cuando la física es física y hay poco que hacer ahí y no hay mucho contra lo que debatir lo que hay que debatir son una serie de creencias que nosotros tenemos y que tenemos que separar simplemente separar no tiene por qué nosotros empecemos a comunicarnos de manera diferente y le damos al deportista ah no realmente no importa la potencia que lo sepas no eso yo creo que va más allá de todo eso que nosotros somos capaces de comunicarnos y de utilizar estos términos pero tener estas diferencias claras en el momento en que nosotros tengamos la posibilidad de utilizar la potencia como una medición y sepamos en qué momento sí en qué momento no cómo utilizar esa potencia relativa en algunos casos que puede ser interesante creo que puede marcar la diferencia sobre un entrenador que busca tener una especie de sentido crítico un poco más allá de la comunicación y de la medición del trabajo y diferenciarse un poco entonces nada sobre todo que tengáis esto en cuenta dejadme en los comentarios si ha quedado claro sobre todo si el concepto queda claro mirad el vídeo de de Vadillo porque lo explican muy bien ahí y como siempre estamos dentro de la comunidad Spaniard que podéis entrar en el link de aquí de la descripción podéis entrar abajo podéis meteros y hacer preguntas estamos hablando con entrenadores hablamos con deportistas y todo lo que queráis vamos a estar ahí normalmente yo respondo dos o tres veces al día incluso a veces si tengo la posibilidad y nada nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar aquí